Muy buenas a todos chavales, bueno lo primero deciros que gracias a todos por el apoyo recibido estos meses de aquí a enero No me he esperado para nada, pues bueno, el nivel de audiencia que ha tenido el canal Yo no hago esto por suscriptores, no hago esto por likes ni por visitas Lo hago porque me gusta, porque me gusta jugar al ordenador Y aprovechando que ahora puedo con la conexión que tengo, pues me pongo a grabar y empiezo a abrir cosas al canal También agradecerle a todos mis amigos de Brutalgamers No voy a empezar a decir nombres porque somos muchos, pero ya sabéis que no sois todos Pues que cada día me ayudéis más con el canal, que colaboremos todos Aunque sea mi canal, pero para mí ya sabéis que siempre ha sido el canal de Brutalgamers, no el canal de Probeta Que todo lo que hemos compartido todo este tiempo es de todos Y desde aquí daros gracias a todos Suelo deciros que ha sido una semana bastante difícil Con muchos contratiempos No ha empezado muy bien el mes y tampoco acabo muy bien el pasado No hablo de Youtube evidentemente, hablo de fuera Pero bueno, son cosas de mi vida privada Y es lo que tiene Y bueno, suelo deciros que voy a seguir con el canal a tope Aunque he subido pocas cosas estos días Pero bueno, deciros a todos que mil gracias por el apoyo Mil gracias por estas 30.000 visitas que hemos hecho ya en el canal desde que empecé en Youtube El número de suscriptores y la gente que me sigue cada día La gente que cada vídeo que subo antes de subirlo ya están comentándolo Muchísimas gracias de verdad Espero mejorar, espero que os siga gustando todo lo que estoy haciendo Y nos vemos en el siguiente vídeo que será esta noche Gracias a todos, mil besos y mil abrazos Hasta la próxima